Hola, mi nombre es Diana Carolina Barón, soy la bióloga del Bioparque Los Jucarros. Quiero mostrarles un poco del trabajo que se realiza acá desde la parte comportamental y es que todos los días se trata de ofrecer enriquecimientos para que los animales muestren sus comportamientos naturales, además para que gasten otra parte del tiempo haciendo otro tipo de acciones. Este trabajo que ustedes ven acá, esta ambientación duró aproximadamente armándose unos tres días en donde se requirió de gran parte del grupo de nuestros cuidadores que hicieran esta estructura que ustedes ven acá con hamacas, con estivas altas en donde los animales pueden trepar, ejercitarse y a su vez también pueden alimentarse. Entonces es una labor que se hace a diario para poder fomentar el bienestar en nuestros animales. Recordemos que el Bioparque Los Jucarros es el único espacio que protege y conserva la fauna de la orinoquía. Los invitamos a que por favor abracemos Los Jucarros.